Hola, buenos días. Soy Quiroguemiliano, papá de Sol Amelí. Todo este mensaje va para toda la gente de San Luis, para nuestra familia de San Luis. Señoras y señores, queremos pasar a la noticia de que Sol está bien. Sol está en terapia intensiva, el NOTI. Ella está siendo muy bien atendida, ya están trabajando con ella neurólogos, están trabajando endocrinólogos, están haciéndole estudios. Tenemos que reconocer que el médico nos dijo que vino en muy buen estado, lo que es la conexión de respirador artificial. Y bueno, nos preguntó el médico anoche que por qué había demorado tanto la bebé en venir, que la estaban esperando desde ayer. Y le contamos por qué había sido, es por eso que quiero dejar claro a todos lo que ha pasado con Sol. Ya leímos en los medios oficiales de San Luis que la noticia es, el Ministerio de Salud derivó a Sol a un centro de mayor complejidad. Y eso es mentira, señores y señores. Es mentira. El Ministerio de Salud no la derivó. La videoconferencia que se hizo en San Luis con los médicos del Garrahan era un parche para tapar lo que habían hecho. Los médicos del Garrahan nos decían, primero que ellos no tenían lugar y segundo, que Sol estaba en el policlínico en el lugar indicado. Que si bien la cirugía que hoy le iban a hacer a Sol era arriesgada, pero que nos quedáramos tranquilos porque Sol estaba bien atendida. Cuando realmente los médicos de Sol, de terapia intensiva, en la conferencia de prensa todos han visto que decían, la nena necesita neurólogo, necesita endocrinólogo, necesita hacerse otros estudios, necesita irse a un centro de mayor complejidad. Esto es muy grave lo que han hecho con Sol. Estaban escondiendo el traslado de Sol desde ayer. Si no hubiera sido porque todos ustedes difundieron los audios y esos audios llegó al director del hospital del Noti y él me llamó a mí, a mi teléfono, preguntándome por qué mi hija no estaba en el Noti y que la estaban esperando. Yo le agradezco a todos ustedes, gente, a todos ustedes, porque a través de toda la difusión de los audios pudieron llegar al director del hospital del Noti, quien me llamó pidiéndome explicación de por qué mi hija no estaba acá, pidiéndome a mí explicación. El directivo del policlínico estaba tapando el traslado de Sol y no sé, y no sé qué tenían en común con la gente del Garrahan para que la gente del Garrahan me dijera a mí y a la mamá de Sol de que la nena estaba bien donde estaba, cuando todos sabemos que no es así. Es muy grave lo que han hecho con Sol. Después de ese llamado con el director del Noti, entro a la videoconferencia y le pido explicación delante de todos los médicos del Cerú y del policlínico, le pido explicación a la directora del hospital y a la gente representante del Ministerio de Salud, le pido explicación por qué no nos comunicaron que a Sol la esperaban desde ayer en el Noti. ¿Por qué estaban retrasando el traslado de mi hija y diciéndome que mi hija estaba bien en el policlínico y que a él iba a hacer la cirugía y iba a quedar bien? Mentira. ¿Quién no nos hace pensar que a mi hija la querían dejar morir en esa cirugía para que esto se acabe, para que no se conozca a nivel nacional lo que estaban haciendo con Sol? Hoy voy a poner todas mis fuerzas en Sol y en mi hija, pero quiero que todo el pueblo de San Luis sepa lo que hicieron con Sol. Y también dejo, primeramente, delante de Dios, nuestras vidas, las vidas de los padres de Sol, la vida de Sol y la vida de nuestros familiares las dejo en las manos de Dios. Y también dejo a la vista nuestras vidas delante del pueblo de San Luis. Porque este caso ha sido muy grave. No tenemos miedo, pero conocemos que cuando se hace pública una situación de estas, sabemos que puede haber represarias, que puede haber venganzas. Entonces, nuestras vidas y la de nuestros familiares están en las manos de Dios y están a la vista de todo el pueblo de San Luis. Necesitamos que nos sigan apoyando y que ustedes nos sigan cuidando y sigan el caso de Sol junto con todos nosotros los familiares que estuvimos luchando. Porque ya no confiamos en nadie de San Luis que hoy dicen ser los que nos respaldan y los que nos cuidan. Y los que están para ayudarnos. Tengamos conciencia, gente, de lo que ha pasado con Sol. ¿Cuántas cosas más habrán pasado que no se conocieron? Esto deja al descubierto la clase de personas que hoy nos están respaldando, que hoy supuestamente nos están cuidando. Les pido por favor, sigamos esta lucha, porque esta lucha es de todos. Es de todo el pueblo de San Luis. Que está expuesto a este tipo de personas y a las acciones malignas de este tipo de personas. Les mando un fuerte abrazo y de acá los dejo tranquilos de que Sol está en buenas manos. Pero no dejen el caso. Hay que cambiar estas cosas, señoras y señores. Y también reclamar la renuncia de esa directora que supuestamente está para cuidar a la gente en ese hospital. Después de lo que hizo esa mujer, no puede seguir en el hospital. Esto es una lucha de todos. Porque Sol nos ha mostrado una gran verdad de San Luis. Y es un deber y un derecho de todos nosotros, por nuestros hijos y nuestros familiares, de que esta cosa cambie. Porque todos estamos expuestos a la salud pública. Todos la necesitamos. Y los niños la necesitan. Y no puede ser que los niños estén corriendo riesgo su vida por este tipo de personas. Les mando un fuerte abrazo. Y les ruego que estén con nosotros. Esta es la verdad de Sol Amelie. Esta es la verdad de Sol Amelie.